Con una multitudinaria concentración de militantes, la fórmula presidencial del partido Alianza Republicana Nacionalista, Carlos Calleja y Carmen Aida Lazo, desarrollaron un cierre de campaña con municipios de la zona sur del departamento de San Miguel, donde el candidato Carlos Calleja reafirmó su compromiso en la búsqueda del desarrollo de la zona oriental del país. Último día de campaña y una sensación increíble, el cariño de la gente, el entusiasmo, la esperanza que se siente es palpable en el aire y realmente estamos con un optimismo increíble. Asimismo, la candidata a la vicepresidencia, Carmen Aida Lazo, enfatizó que de llegar a la vicepresidencia trabajará para sacar el oriente salvadoreño del abandono. Nuestro plan de gobierno es el mejor plan de gobierno y tiene lo que la población de San Miguel nos ha pedido, oportunidades de trabajo, de atracción, de inversiones, mejoras en el sistema de salud, oportunidades de educación para los jóvenes. De hecho fue el primer lugar donde yo vine y me siento muy honrada de cerrar aquí en San Miguel. Por su parte, el presidente del Cohena, Mauricio Interiano, hizo el llamado a la población para que salga a votar este próximo domingo. Tenemos una enorme oportunidad y falta poco, falta poco tiempo para que rescatemos el rumbo de nuestro querido El Salvador, para que veamos a El Salvador nuevamente brillar y por supuesto para que podamos resolverle a todos los salvadoreños. Este es el último día donde los partidos políticos pueden hacer campaña para buscar la preferencia de los votantes. A partir de la medianoche, inicia el silencio electoral para que la población pueda reflexionar y elegir a su candidato a la presidencia. Este es un informe especial de TRB en San Miguel, para Meganoticias 19, Saúl Amaya.